... ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero por antes? ¿Pero por ahí te digo? Pero yo he empezado a decir que es algo importante para ti, ¿para? ¿Por ti? Imporamos, ¿por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Área de comunicación, segunda lengua, L2 y CPA, fecha jueves 4 de junio de 2020, capacidad, reproduce adivinanzas y canciones. Tema, adivinanzas. Y muy breve, recuerda, recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar para evitar la propagación del coronavirus. Quédate en tu casa. Adivinanzas. Adivinanzas. Son acertijos en los que se describen características y funciones de un objeto o animal que constituye la respuesta de la adivinanza. Adivinanzas. 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 ¿Cuál parece? Muy bien, pero ya está muy bien. Pero ya está muy bien. Pero ya está muy bien. ¿Qué es lo que es lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que está haciendo? Ya está haciendo la fuente consultada. ¿Cómo se hace la fuente? ¿Cómo se hace la fuente? Mokon hija, te envía polla y se llama epa hei, amuñi ei marabishu, amuñi eita, amuñi eita, hei, hei pe isha pe ten hija. Ijao, hovun, ikamisa, putan, haigoton, epa nepea. Amuñi eita, 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 amuñi eita ¿Hm? Pero, ¿papé? ¿San? ¿Ya, ha? ¿Este? ¿Má? ¿Ambúe? ¿Ya, ha? ¿Ya, neren? ¿En mi apó? ¿Ambúe? ¿Mó? ¿Con y ha? ¿Hó? 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 ¿Cabe? ¿Hó? ¿Hó? ¿H assetarma, ha? ¿C grandmother, a月? ¿Neren? ¿Hom? ¿Haw? ¿Hon? ¿Hó? Es puntiagudo, tiene un hueco y encima hace hueco, o sea, no agujerea, dice. Y cuá? 가? Que tiene un hueco o porón, que agujerea. ya se llaman para que no se vean, ya se llaman para que no se vea. Ya se llaman para que no se vea. Yuuuuh... ¡já cuá! Y cuá, ya ponemos cuá, cuando nos ponen las vacuñitas. ¿No es buena para que no se vea? Ya se llaman para que no se vea, pero no se vea. Ya se llaman para que no se vea. Tengo que enviarles la tarea a la profesora desde esta lección. Tengo que enviarles la tarea a la profesora desde esta lección. Hizo su maravishu que va a compartir con su familia y que tenemos que dibujar la respuesta. Vamos a escribir y vamos a dibujar. Vamos a dibujar la tarea a la profesora desde esta lección. Vamos a dibujar la tarea a la profesora desde esta lección. Solamente si le ponemos el dedo en el ojo, come. La profesora ya hizo la tarea de aquí. Ustedes van a hacer otro y diferente. Escriben el maravishu y lo dibujan la respuesta. Ahora la familia le tiene que dar una adivinanza más y ustedes van a escribir ahí. Y pueden hacer el dibujo en un chiquitito ahí, cerquita, ¿sí? ¿Ok? Muy buena. Iwubepe. Entonces aquí van a hacer el maravishu que le van a preguntarle a su familia. En la letra ndúe, al góranda, esa va agnúñando. ¿Eh? ¿Eh? Y eso van a decirles, agnúñando. Y qué es lo que le va a decir. ¿Qué es lo que le va a decir más? poner en círculo cómo vos te sentiste. A ver la profe cómo se sintió hoy. Acordate que lo que siente la profe no es lo mismo que vos sentiste, ¿ok? Ese marca la profe, así ella se sintió hoy. La profesora le va a marcar, ¿cuál de los indicadores lograron? ¿Sí? Relaciona adivinanzas, relaciona adivinanzas con imágenes dadas. ¿Sí? 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 Profes de Adela que estuvieron apoyando con un trabajito especial? ¿Sí? 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 No. ¿Sí? 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 ¿Sí?